Interamericana de Prensa y Periodistas Sin Fronteras concluyen que la libertad de expresión y comunicación ha tenido un importante retroceso en Nicaragua. Yeltsin Espinosa con el reporte desde Control de Estudios. Yeltsin, te escuchamos. Adelante, buenas tardes. Un placer saludarte, Maribel, y a nuestros televidentes también a esta hora del mediodía. Importante mencionar que las dos entidades que ya destacabas u organismos mencionados por vos coinciden en la libertad de prensa de la que se nutre toda otra libertad social. Así lo plasmaron durante una entrega de un informe esta mañana. Vamos también a decirles que la Sociedad Interamericana de Prensa y los Reporteros Sin Fronteras establecieron las necesidades y lo que realmente está pasando hoy en el país relacionado o direccionado con la libertad de comunicar. Ese derecho que tiene el comunicador de expresar, cubrir, registrar la información y llevarla hasta los hogares del nicaragüense quien demanda una información veraz y objetiva. También es importante decirle que durante la visita de esta misión internacional a nuestro país se confirma que los ciudadanos de este mismo, de la nación, expresan en forma intensa, vibrante, plural y clara el reclamo por mayores libertades y de una democracia sólida. Así también se reza o se puede leer en el comunicado que brindó esta mañana durante conferencia de prensa a la Sociedad Interamericana, valga la redundancia de prensa, y Reporteros Sin Fronteras. Vamos a adelantar un poquito las declaraciones para llevarles a ustedes los comentarios, el resumen o las conclusiones de la visita que ellos realizaron acá en Nicaragua. Escuchemos. Ciudadanos nicaragüenses para expresarse en forma intensa, vibrante, plural y clara con respecto a la situación que atraviesa nuestro país y que de alguna manera los ocupe en este momento. Vemos un franco retroceso, vemos claramente un franco retroceso en el ejercicio de la libertad de prensa en este país. Vemos que los periodistas están expuestos y en algunos casos hacen su ejercicio y su trabajo, sobre todo en provincias, en completa indefensión. Vemos con preocupación que esto no coincide con las promesas hechas por el presidente Daniel Ortega a la CIP en el 2001, cuando como candidato firmó la declaración de Chapultepec. Y con ese convencimiento de que la rectificación es una necesidad, venimos a firmar esa declaración. Todo lo que no conoce en la declaración de Chapultepec sabe muy bien que está siendo vulnerada en múltiples aspectos y en múltiples de sus capítulos en este momento. Tampoco se condice con la promesa del 2006 al ser elegido presidente, donde prometió un respeto irrestricto a la libertad de expresión, tras expulsarse de sus periodos presidenciales anteriores. Por la censura que obligaba una situación de enfrentamiento y que llevó a excesos extremos que tenemos que reconocer. Ya lo decía en aquella época, en el año 2006. Nos vamos muy alarmados, muy alarmados, por las denuncias recibidas por los periodistas, sobre todo en el interior del país. Lo cual no quiere decir que los de Managua no estén expuestos también a una serie de atropellos. Por los altos niveles de represión, incluso letal, por parte de fuerzas policiales o paramilitares, en contra de participantes de protestas sociales y de periodistas que dan cobertura a esas protestas, a dichas protestas. La CIP y Reporteros Sin Frontera subrayamos y denunciamos que las prácticas oficiales de asfixia económica en contra de los medios a través de políticas de discriminación de publicidad, que era una cosa consentida acá, es decir, los medios oficialistas acaparaban casi la mayoría, es decir, un gran porcentaje de la publicidad oficial, las dificultades o las cortapisas en el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, las restricciones para la importación de insumos y equipos periodísticos, tomó conocimiento de un equipo de radio completo donado con una organización americana que no pudo salir de la aduana por el gravamen que le imponían para retirar lo que era mayor propio valor. Asimismo, durante la conferencia de prensa también se habló sobre la política de comunicación de un discurso único y de propaganda que incluye campañas masivas de desinformación a través de los medios de comunicación ya mencionados no independientes, la creación de un aparato duopolítico de órganos de prensa del gobierno, entre propios captados también y alineados al criterio oficial. En esta línea también se mencionó, lo decía ya parte de las personas que estaban liderando la conferencia de prensa, todo ese malactuar en contra de los periodistas o los medios de comunicación independientes en Nicaragua quienes están siendo vapuleados por campañas en las cuales se les acusa de terroristas, en las cuales se les acusa de golpistas, derechistas, entre otros adjetivos que se emplean cotidianamente por parte del gobierno a medios de comunicación y a personas que no están de acuerdo con la dirección en la cual se enrumba el país por parte del gobierno de Ortega y Murillo. Asimismo, vamos a seguir escuchando las declaraciones de los ciudadanos que viajaron a este país en busca de una solución, en busca de registrar, más adelante vamos a colocar las imágenes, en busca de registrar, por supuesto, la situación de los comunicadores en Nicaragua con esta convulsión sociopolítica que inició, lo decía, ya en un inicio, el 18 de abril y hoy exactamente, ahí vamos a dejar las declaraciones, hoy exactamente cumple 120 días. Escuchemos. ...organos de prensa del gobierno, entre propios, cooptados y alineados al criterio oficial. También lamentamos una cultura de secreto permanente sobre información oficial, violatoría de la ley de acceso a la información pública, mediante la cual el presidente y sus funcionarios rehúyen el contacto con la prensa y, además, la puesta en vigencia de una ley sobre financiamiento del terrorismo que podría ser utilizada para acallar a los medios críticos y a ciudadanos disidentes que no concuerden con el relato único oficial. La CIP y Reporteros sin Fronteras aprendimos con preocupación como la política autoritaria que ha provocado la desinstitucionalización del país ha generado gran desconfianza en las instituciones. Los periodistas, así como los ciudadanos agredidos, carecen de espacios donde hacer sus denuncias y reclamos ante organismos policiales y judiciales que no tienen la debida autonomía y independencia del poder político. Por último, importante recalcar y retomar las palabras de los miembros de estos dos organismos de comunicación que decían que lo que se trata de hacer en Nicaragua es callar a los medios disidentes o a los medios críticos por parte de la sociedad nicaragüense que hoy en día están dando a conocer registrando las situaciones de la convulsión sociopolítica. Es todo por mi parte, Aminta, yo retorno a la señal donde estás vos.